¡Ja, Milay, presidente! ¡Qué grande! Javier Milay, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se hace una suerte de parto sin dolor o de pago de una abultada deuda que tiene la Argentina o de ajuste fiscal sin que la gente sufra, Milay? Mira, la forma en que eso se podría hacer... A ver, el tema es el siguiente. Esa es la única forma de hacer algo así, es emprendiendo un proceso de crecimiento. Entonces, si vos fijaras en el gasto público, en términos, digamos, dejaras el gasto público fijo y la economía empieza a crecer, eso te permitiría ir haciendo el ajuste de una manera mucho menos dolorosa. O sea, el problema es que Argentina, con la presión fiscal que tiene, no está en condiciones de crecer. Es decir, suenan muy lindos los hechos, pero la realidad es que vos, para poder hacer eso, tenés que bajar por lo menos 10 puntos la presión fiscal. Y dada, digamos, la relación del producto que tiene Argentina, tendrías que estar por lo menos haciendo una reducción del gasto público de 15 puntos el PBI. De hecho, esa es la propuesta que nosotros hacemos con Yacomini, en nuestro nuevo libro, en Libertad, Libertad, Libertad. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Es que ese ajuste recae sobre la corporación política. Y, por lo tanto, esa manga de chorros no van a ceder sus privilegios. Por lo tanto, digamos, o sea, es una utopía, o sea, es ir camino a una piña enorme. O sea, es una de las tantas cosas que dicen los políticos, que suenan lindas, pero que después, para ponerlas en la práctica, no funcionarán básicamente porque ellos no están dispuestos a sacar de los pies el plato. Y cuando digo chorros, digo chorros y no metafóricamente. Lo digo literalmente. Argentina, a ver, hay un estudio, el BID, que estudia la ineficiencia técnica del gasto público en todo el mundo. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PDI. Argentina tiene 7,2%. Además, hay un concepto que inventó el BID para no quedar mal con los políticos, que son los que en el fondo, digo, pagan las cuentas del BID, que se llamaba filtraciones, o sea, choreo. Pero Argentina tiene cinco puntos de choreo. O sea, hay que decirse de la cara. Los políticos argentinos son unas basuras, son unos ladrones. La Argentina se hunde por culpa de esas basuras. ¿Cuál es el índice del choreo, según el BID? Se llama filtraciones y representa cinco puntos del PDI. O sea, nosotros tenemos más filtraciones, o sea, choreo, que ineficiencia técnica promedio de la región. Imaginante, si además nos sacaran a nosotros de la cuenta, sería todavía más bajo el número. ¿Cuánto representan estos cinco puntos del PDI en plata? Mirá, si lo hacemos a un PDI de 500.000 millones de dólares, sería 25.000 millones de dólares por año. Por año, que se roban las basuras esas inmundas de los políticos. ¿25.000 millones de dólares de pesos o de dólares por año perdemos? Dólares, porque el PDI argentino son 500.000 millones de dólares. El 10% son 50.000 millones de dólares, el 5% son 25.000 millones de dólares. En filtraciones. En filtraciones. Lapidario, realmente. Bueno, digamos que entonces lo que está diciendo Alberto Fernández, como quizás también otros candidatos, es como aquella enfermera que dice, te voy a poner la inyección, no te va a doler, no te va a no... hasta que te duele. Sí. Sí, pero encima la jeringa está infectada con sida y además chorrea sangre y además está oxidada. Y es gruesa como 5 dedos. Bueno, es decir, no hay que darle mayor importancia a lo que se diga ahora. Pero, ¿vos sabés cómo hacés para darte cuenta lo que te está diciendo el político teniente? Cuando mueve los labios. Cuando mueve la boca, claro. Bueno, por último, ayer un fondo de inversión importante, ayer se pagaron 21.000 millones de pesos de un bono que vencía, y un fondo de inversión importante se quedó con el 49% de ese pago, todo en pesos. ¿Qué se presume que pueda ser un fondo de inversión extranjero que cobra un vencimiento en pesos? ¿Vos querías, Claudio? Bueno, el manual indica el contado con liquidación y su ruta. Y bueno, así es. O sea, van a tratar de salir de los pesos como sea y hacerse de dólares. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿El dólar puede volver a ponerse inquieto en cualquier momento? Bueno, de hecho, el paralelo está bastante inquieto, que es el que hay, ¿no? Milay, que tenga una buena jornada. Gracias por su tiempo. Gracias.